¡Oe, oe, oe, oe! ¡Kenia! ¡Kenia! ¡Oe, oe, oe! ¡Kenia! Último match point a favor de famosos. 4 a 3 el marcador para los rojos. Regresa al circuito Kenia Lechuga, la mujer seleccionada hoy por sus compañeros. Del otro lado, la representante de contendientes es Doris del Moral. Se juega cinco puntos. Es una serie a ganar dos de tres. ¿Listas? Tres, dos, uno. Hay que ver la respuesta. Ya se sacaron dos match point encima los azules. No hay margen de error. 4 a 3 el marcador, quien saca ventaja de la zona de rompecabezas. Kenia en bon a dos. Doris está batallando con la segunda. Kenia ya tiene cuatro del otro lado. Kenia, muy bien, ya tiene seis. Siete. Doris está complicándose. Kenia va a salir primero con ventaja. Vean el salto. Valiente, brava, la remera olímpica mexicana. Entre las doce mejores del mundo en Río 2016. Séptima del ranking mundial. Esto le puede dar al menos un lanzamiento. Tal vez dos de ventaja. Y lo puede acabar. Es match point para el equipo de famosos en esta batalla. Seria a ganar dos de tres. Primer lanzamiento se quedó. Y toma calma. Ahí está. La cuelga, pero queda muy corta. Doris. Doris puede empatar el marcador. Doris. Se pasó en los dos. Kenia. Coacheada por Rommel. Kenia. Lanzamiento. Va arriba. Se quedó corta. Doris. Abajo. Vuelve a quedarse lejos. Kenia. 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 Se quedó. Triunfo. Batalla. Victoria para el equipo de famosos. Kenia. Ven. 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 Gracias por ver el video.